Buenas tardes con la ciudadanía. Bueno, sí, lamentablemente otra persona pues por muerte violenta aquí en el sector de la Pichincha y Sucre. Ya se ha hecho presente las unidades investigativas de la Policía Nacional aquí en la subzona Esmeraldas. Se están levantando la información correspondiente para determinar qué es lo que sucedió. ¿Qué habría pasado con este señor de pronto? ¿Era agente de tránsito, no? Bueno, como le digo, estamos investigando con nuestras unidades especializadas. Mayor información se les dará posterior cuando ya tengamos datos más concretos. ¿Ese encontraba caminando, iba en una motocicleta? ¿Qué sabe? Bueno, conocemos que estaba deambulando en este sector y los disparos habrían salido de una motocicleta. Es lo que se conoce al momento. Pero como se les estoy indicando, estamos en los análisis y las indagaciones preliminares con nuestras unidades especializadas para determinar qué fue lo que sucedió con esta muerte violenta al momento. Coronel, ¿se habla de otro hecho en la parada 10 en estos momentos? Sí, estoy en este momento trasladándome a ese sector a verificar esa novedad. No, me agradezco porque me tengo que ir ahorita para allá. Listo. Gracias, coronel. Gracias a la información de coronel. Gracias.